Un residente de Derna que sobrevivió el domingo a las mortales inundaciones en la ciudad del este de Libia describió la magnitud de la destrucción. Anwisi llevó a toda su familia a la azotea donde se pusieron a rezar la oración de despedida. Al rato la inundación cesó y el agua del edificio empezó a drenarse entonces decidieron bajar a la calle. Bajamos y vimos un espectáculo aterrador, gente muerta en las calles, coches destrozados y casas derrumbadas. Según la Mediaruna Roja Libia y las Naciones Unidas más de 11.300 personas murieron, más de 10.000 seguían desaparecidas y otras 30.000 resultaron desplazadas una semana después de la rotura de dos presas en las montañas de Derna. Todas las casas de mis vecinos se habían derrumbado, no pudimos encontrar a nadie cumplir. Dios predeterminó e hizo lo que quiso. Es una desgracia muy grande. Un informe de una agencia estatal de auditoría de 2021 afirmaba que las dos presas no habían recibido mantenimiento pese a la asignación de más de 2 millones de dólares para ese fin en 2012 y 2013. Libia, un país de unos 7 millones de habitantes con abundantes reservas de petróleo y gas natural, está sumida en el caos desde 2011, cuando un levantamiento de la Primavera Árabe, respaldado por la OTAN, derrocó a Muammar Gaddafi, asesinado después. Desde entonces, el país se ha dividido entre administraciones rivales, una en el oeste, respaldada por una serie de grupos armados y milicias al margen de la ley, y otra en el este, aliada con el autodenominado Ejército Nacional Libio, comandado por el general Halifa Gister.